Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José María y en mi curso de entrenamiento funcional con mancuernas vamos a hacer distintos ejercicios con nuestro propio peso corporal y usando mancuernas para hacer distintos ejercicios para músculos localizados como los brazos, espaldas u hombos. ¿Ok? No te pierdas este curso que está increíble. Te espero aquí en Halloween. ¡Suscríbete al canal!